Saludos pues, aquí directamente con mi copa Paco Pa' que chequen como rozan la cadena Dice más o menos Así viejo, puro elegante Twenty-two Llevo las bocas, viejo Copa Paco Dice Tengo a mi urgen y nada de cuadros Jalo a mi estilo y sabido, muchachos Voy conectando de la baja pa' arriba Haciendo puntos en la angelina Y también vamos para más encima Alguien me espera, voy en esa guina Me ha delgado a tu salgo, estador Tu supo con mi tabaco Recuerdo antes de que empezara Es diferente, todo ha cambiado Llena de sueños, trae balas bochilas Con mi vaca, tocándome por vida Estar sentado en una silla Cambié el destino y metí en unas libras Tengo mi puesta y me lo quita No sabe el daño, estaremos niña Tengo un fuerte unico semblante En mi cuerpo a mi estilo y me ha marcado En mi cuerpo hay tantos ajos Tocchi, habana y en la microcés En mi garaje hay dos que tres poches De esa niñara y no lo hago de a breve Cuando me muevo traigo aquí mis plebes Bien vestidos y con deportivos Soy ya de vivir sin hacer vestidos Recuerdo antes de que empezamos Es diferente, todo ha cambiado Llena de sueños traigo la mochila Yo vivo atrás buscando mejor vida Viendo sentado en una silla Cambié el destino y perdí en unas libras Tengo mis puestas, nadie me lo quita Con los avendaños tenemos niña ¿Y qué suena ese tololoche, compas? ¡Un elegante! Algo bien, papá amado ¡Ay, qué dobles!